Música 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 ¡Acelera, dormida, niño! ¡Me quema el mundo todo de ti! ¡Vaya guapa la seca, cuerpo no en patilla, en la biblioteca! ¡Vaya campe, vaya guapa la seca, cuerpo no en patilla, en la biblioteca! ¡Y para salir de acá en el caúl! ¡No voy a la noche en el tiempo! Desde el que yo no amuse, y aúnimo lloros lloros, ¡Is aide a eso, $ melón! ¡Y para salir del mundo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!